Ligaduras de valor y puntillo. La ligadura de valor es una línea curva que se utiliza para unir los valores de distintas figuras en compases vecinos y a misma altura en el pentagrama. Se pueden unir negras con negras, blancas con blancas, blancas con negras o etc. Y casi siempre se utilizan al final de un compás y al inicio de otro. En este caso una negra ligada con otra negra nos da el valor de una blanca. Y acá una blanca ligada con otra blanca nos da el valor de una redonda. El puntillo se utiliza para prolongar el valor de las notas adentro de los compases. Pero solo la mitad del valor de la nota a la que se le coloque. Por ejemplo, aquí una blanca con puntillo sería una blanca más su mitad que es una negra. Nos daría una figura de tres pulsos de negra. Y acá una negra con puntillo, o sea una negra más su mitad más una corchea nos da una figura de tres corcheas. A esta nota ya no le podríamos añadir un puntillo porque la casilla de compás ya está llena. Recordemos que es de cuatro pulsos, cuatro cuartos y una redonda vale eso. Vale cuatro cuartos o un entero. Aquí simplemente les estoy dando los valores y los casos más comunes, los que son más utilizados.